Claro, no podíamos faltar, es una función especial para celebrar su trayectoria, sus años, mañanas, su cumpleaños, ¿no? Y la verdad, cada vez está más encariñado con esta obra que es muy... Esa es la magia del teatro, que siempre es una obra como totalmente diferente, entonces, ama estar aquí. Y pues apoyarlo con su amigo Pedro, que va a ser el padrino, Raquel Vigorra también, y aquí apoyando al novio. ¿Cómo has compaginado ya con este tiempo después de lo que vieron en la casa, pero ya en la vida real? ¿Ha sido lo que tú querías o no? ¿Sabes qué? Ha sido mucho mejor. Disfrutarnos en la vida real ha sido sorprendente, ha sido mágico, estoy más enamorada, estoy construyendo cosas interesantes con él, vivirnos y conocernos, eso me tiene, la verdad, muy contenta. Y justamente cuando te pasa un mal momento en tu vida personal y llega otra persona tan pronto, eso es como un regalo de Dios, no sé. Eso es lo que te iba a decir, la verdad, gracias Diosito por mandarme, siempre los amigos, la gente con la que te vas rodeando, siempre son regalos, como bien lo dices, y yo estoy muy, muy agradecida porque, pues me revolcó la ola, ¿no? ¿Cómo lo podemos decir? Me revolcó bastante el año pasado, entonces, al final lo cuentas, tener esta paz y este ser maravilloso, porque es un gran ser, así como lo vende guapo por fuera, es maravilloso por dentro, y la verdad que te puedo decir, estoy muy bien cuidada y sobre todo protegida y agradecida, construyendo cosas buenas, pues. Mejor cuando contaba el año pasado también cómo se llevaba con tu hijo, que hasta lo buscaba ya hasta acabar la escuela, y no, no, una cosa que realmente. Eso, eso me tiene, ¿qué te puedo decir? Para las mamás como yo, que somos mamás solteras, y que, porque luego nos da miedo, ¿no? Volver a empezar una relación y que te vayan, ¿no? Cómo lo vayan a tomar esas parejas, la verdad ha sido increíble cómo ellos dos tienen su propia historia, su propia relación, cómo también han tenido su propio tiempo y cómo se han entrelazado y se entienden y se llevan, hoy que nos fuimos de vacaciones, ¿no? Y yo los veía y decía, ¿qué te puedo decir? O sea, la verdad no puedo pedir más, estoy muy contenta y satisfecha por mi hijo, por Jorge y por los tres. Sí, y lamentablemente su papá que se pierda también sus momentos porque los podría tener, ¿no? Pues aquí la verdad, ¿qué te digo? Cada quien es responsable, ¿no? De lo que hace y deja de hacer en la vida, ¿no? Y te digo, al final de cuentas tengo muy claro yo mis prioridades, mis amores, mis todo, y que hay que cuidar lo que tiene valor. ¿Y no habéis donado ningún cambio ahorita en ese tema legal que yo? Abandonado el asunto. Casa embrujada, empolvada. Silencio absoluto. Abandonado por completo, ni un mensaje de nada, entonces está, pues se ha olvidado. Pero bueno, el proceso lo tienes tú pendiente, si hay alguna cita o algo, porque estaban viendo el tema... Lo del convenio, sí, exactamente, pero una vez más fueron meses perdidos de negociación de ese convenio. Yo la verdad traigo este mood del 2024, ya no hablar de eso, si a él no le importa, a mí, menos, yo estoy muy contenta con lo que tengo. Y por corazón nos dice, ah, pues hay tema... Pregúntale tú. Muchas gracias. Gracias a ti, Ferga. Gracias siempre. Feliz año también, que vengan muchas cosas buenas. Igual, amiga, gracias. Buena oferta.